Había una vez, en una tierra muy lejana, había un pequeño y denso bosque. Los árboles se susurraban unos a otros, las flores se polinizaban entre sí, y todas las plantas disfrutaban de estar juntas como un bosque. Un hermoso día de primavera, entre un cactus y un girasol, una semilla brillante comenzó a crecer. Esta flor en crecimiento era una hermosa rosa con pétalos carmesí. Hola, mi nombre es Rosy. Soy cactus, encantado de conocerte. Tus pétalos son tan hermosos, Rosy. Ojalá tuviera pétalos como los tuyos. Gracias, pero no todos pueden ser inteligentes, hermosos y espléndidos, ¿verdad? La respuesta de Rosy sorprendió a todos. Ella era una flor tan arrogante a pesar de que acababa de florecer. Obviamente, soy la flor más hermosa aquí. Mira mis pétalos brillantes. Hay muchas plantas hermosas aquí, Rosy. Tú eres solo una de ellas. ¿Qué? ¿Cómo te atreves a compararme con el cactus espinoso? Soy mucho más hermosa que él. Cactus estaba muy molesto por lo que escuchó y no pudo decir nada. No es agradable lo que le dijiste al cactus, Rosy. Y tú también tienes espinas. En realidad, no es agradable comparar a un cactus con una hermosa rosa como yo. ¿Qué sabrías de la belleza? Ni siquiera floreces. Ni el cactus, ni el girasol o los árboles podrían acostumbrarse a la actitud de Rosy. Porque era una flor que constantemente se alababa a sí misma. Los días pasaron y el verano finalmente llegó. El girasol estaba tan feliz. Con su rostro amarillo brillante siguió los rayos del sol durante todo el día. Cactus, por otro lado, bebió el agua que había almacenado durante todo el invierno y se mantuvo vigoroso durante todo el verano. Incluso algunos pájaros lo visitaron para beber agua. Otras plantas, en cambio, no eran capaces de almacenar agua para este clima caluroso. Y Rosy incluso comenzó a marchitarse por la falta de agua. Ah, ¿alguna vez lloverá aquí? Tiene que llegar el invierno para que llueva, Rosy. Pero estoy a punto de marchitarme por la sed. Toda mi belleza se ha ido. ¿Puedes pedir ayuda al cactus si quieres? Rosy vio que el cactus estaba feliz de ayudar a otras flores. Pero era demasiado orgullosa para hablar porque siempre le decía malas palabras. Sin embargo, cuando otro pétalo se marchitó y cayó de su cabeza, dejó de lado su orgullo y pidió ayuda al cactus. ¿Hola, cactus? Lamento las crueles palabras que te dije a ti y a ti.